Ese es el error de acá de la vía, que los carros pasan a velocidad, ven que está la curva, pero pasan a velocidad. Ya no es la primera vez que hay accidente acá. Así terminó la caseta del peaje de Chicama, donde la cajera se salvó de milagro, luego que este trailer impactara porque se le vaciaron los frenos. Te voy a enseñar, lo que pasa es que salía a tiempo. Desesperadamente, tú justamente voy a apagar al chico, lo veo que se sale de ahí, y el señor me impacta para la parte de atrás. Choques, colisiones, volcaduras, heridos, muertos, parece una historia de nunca acabar. La Panamericana Norte en estos últimos meses se ha convertido en el escenario protagónico del lamento y de la irresponsabilidad por parte de algunos conductores, y es que muchos pensábamos que con la construcción de la doble vía, la seguiría de accidentes iba a cesar. Sin embargo, como dijimos al principio, parece una historia de nunca acabar. La realidad, ya acá, como creo que como más de cinco o seis accidentes hay, mototáctico, motolineal. No sé si ustedes supieron de la moto de los chicos, que gracias a Dios, hasta ahorita, bueno, Dios les ha dado una oportunidad y están vivos, están recuperándose. Fuimos demasiado accidente, fuimos al alcalde, fuimos a la municipalidad con el mayor de Cartabio que vino, nos hizo firmar que ya nos iban a hacer el rompe muellas hasta el día de ahora. Al parecer, la tragedia se desató por una falla humana. El conductor del frigorífico se habría quedado dormido e invadió el carril contrario, provocando que ambos vehículos impactaran frontalmente. Los ocupantes del furgón fueron rescatados por trabajadores del lugar. Sin embargo, el conductor del camión no tuvo la misma suerte. Sus piernas quedaron atrapadas entre los fierros y antes de que pudieran rescatarlo, el tanque de combustible explotó. El accidente casi termina en tragedia, pues el trailer chocó también contra este automóvil. El conductor, Elmer Iglesias, se dirigía de Trujillo a Paiján y ahora cuenta lo sucedido. Desesperadamente, tú justamente voy a apagar a la chica, lo veo que se sale de ahí y el señor me impacta para la parte de atrás, posterior de mi carro. ¿A la chica también le va a impactar? Claro, la chica salió de su caseta, salió embalada y ahí nomás yo no he podido hacer porque la tranquila estaba cerrada, si no hubiese pasado más rápido yo. Paralelamente surge la consulta general. ¿Qué hacen las autoridades? En verdad nosotros estamos, la provincia estamos de mano, no podemos poner ni papeleta, ni actas por los actos de errores que están cometiendo. Tenemos un proyecto para homologar las funciones de los inspectores de tránsito de la región con la de nosotros, para que haya mayor fiscalización, pero no tuvo luz verde por parte de la gerencia regional porque no estaba precisamente dentro de lo jurídico. Porque hay personas que se encuentran en la unidad de cuidados incentivos, además de ello se suma el abandono de las autoridades, no hay ningún apoyo real, concreto, ni siquiera apoyo moral por quienes debieran estar allí. Que atiendan a los pacientes y luego ya que se las arreglen, o sea con la empresa, o sea también con la compañía de seguros, ¿no? Así es. Pero el paciente no tiene por qué verse abandonado. Ellos no buscaron ser, accidentarse. Ellos tampoco pidieron irse a la clínica. No, sino que ellos fueron víctimas de las circunstancias, de la negligencia quizás de esta empresa de transportes y también de la avaricia de quienes los trasladaron a un lugar sabiendo que en dos o tres días los iban a abandonar, como es el caso de la clínica. Algunos familiares han sacado ya a sus parientes a un hospital, otros a una clínica más cómoda y así por el estilo, pero eso no es, eso no es. Realmente aquí pareciera que no existen autoridades ni tampoco hay normas. Todos hacen del SOAT un verdadero certín. Así estamos en el Perú. Como vemos en los últimos meses ha habido bastantes accidentes de tránsito por negligencias. Algunos en un preexceso de velocidad, otros por el desastre de la llanta y muchas veces la llanta perienta. Es por ello que este instrumento llamado profundímetro a nosotros nos permite poder ver la calidad, el aire de las llantas y también ver el jefe, si es que está muy desgastado o no, a fin de que los vehículos puedan tomar las medidas correspondientes. Pero ahorita nuestro mayor problema es el servicio interurbano y el servicio interprovincial, que el índice de accidentes es mayor. El vehículo que se accidentó ayer es de transporte turístico nacional, es decir, no debería haber estado haciendo transporte Trujillo-Cazagrande, eso es irregular, eso es sancionable y eso está penado. Hemos entrado a un proceso ya de investigación de esta empresa y yo les puedo asegurar que esta empresa, probados todos los hechos, va a ser sancionada hasta con 90 días de suspensión a toda la flota. ¿Será suficiente este tipo de acciones para mermar la ola de accidentes? ¿Usted qué opina?